Queridos hermanos y hermanas, en este segundo domingo de Adviento, tanto San Pablo, en el pasaje de la Carta a los Romanos, como San Juan Bautista, en el pasaje del Evangelio de Mateo, nos invitan a hacer un pequeño examen de conciencia. De hecho, es necesaria una verificación continua del crecimiento de la pureza de nuestro amor hacia Dios y hacia nuestros hermanos y hermanas. De hecho, el riesgo es que debido a nuestra negligencia, nuestro amor se reduce a un destello en la sartén. Que se agote en un instante frente a las primeras dificultades y pruebas de la vida. La palabra de Dios, por el contrario, no viva suerte a perseverar como verdaderos guerreros de hoy en la lucha contra el mal, seguro de que nuestro Padre Celestial nos dejará que nos falten sus consuelos, que fortaleciéndonos nos harán testigos de la esperanza en el mundo. Él es testigo de la muestra completa y definitiva victoria en Cristo sobre el odio, la violencia y la muerte. Queridos hermanos y hermanas, es todo por hoy. Chao. Que Dios os bendiga siempre. Gracias. 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 Gracias.